¿Te imaginas jugar a BlockDash, el mejor mapa de StumbleGuys? Pero los bloques del suelo se van rompiendo Ay, sería una locura, ¿verdad? ¡Pues ahí lo haremos! Ya que hemos reunido a 32 suscriptores que estarán rompiendo todo el suelo del nuevo BlockDash Y al último que sobreviva sin caerse por los agujeros ¡Ganará Mil Gemas! Pero tú, que estás viendo esto, puedes ganar algo mejor ¿El qué, Jombie, el qué? ¡Que seas mi amigo de StumbleGuys y te agregue! Y es sumamente fácil ¡Solamente deja tu like! Y ya mismo a este vídeo, baja y déjalo, que te estoy observando ¡Coméntate un nombre de StumbleGuys para que te pueda agregar! ¡Facilito! Y ya sabes que es lo último, ¿no? ¡Teder mecánico! ¡Ya metete en la tienda de Stumble! Es muy fácil, suscríbelo así ¡Mira! ¡Se ha subido en la baldosa de ahí! Bro, ¿ahí podrás sobrevivir, te imaginas? ¡Loco! ¡Loco! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal y el que hace como no está el título Ya en la miniatura, chicos He conseguido reunir a más de 32 suscriptores Y estaremos entrando en el nuevo mapa De Blockdash por Bob Esponja Y en este nuevo mapa, el suelo se rompe Por ejemplo, en el Blockdash normal, chicos El suelo está sólido No se puede romper por mucho que explotes una bomba Que ni siquiera hay en este Blockdash normal El suelo nunca se cae, chicos, mirad Siempre está aquí, ya lo sabéis, hasta para hacer ¡Salvadas! ¡Wiii! Y en todos los demás Blockdash, hasta este del hacerse el suelo Ya sabéis que tampoco se rompe Pero en el nuevo Blockdash De Bob Esponja, pues Como estaréis viendo, chicos Hay trozos en el suelo que son maderas rotas Y esas maderas, como estas de aquí O estas de aquí del medio O esas de ahí en la esquina O incluso todas estas de aquí Se rompen con... ¡Estas bombas que aparecen por el mapa! Como veis, chicos, ya se han destrozado las maderas Y si te caes por aquí Pierdes Así que vamos a jugar 5 partidas En las cuales intentaremos destruir todo el suelo Lo antes posible Y después sobrevivir Sin caernos por esos agujeros Y el último en pie Se hará con... ¡Mil lemas! ¡Partida número 1! ¡Empieza la primera partida, chicos! Y esto va a ser una absoluta locura Entre que este blockdash está guapísimo Y que estamos aquí Con un montón de suscriptores A punto de jugarlo Esto va a estar increíble Ya sabéis que en los primeros bloques No aparecen bloques de bombas Por lo tanto, los bloques del suelo Aún los tenemos vivos, chicos Como veis, aún tenemos todo el suelo de blockdash bien No hemos roto nada Pero cuando empiecen a venir bombas Vamos a tratar de derrumbar Estos 3 tablones de aquí Los 2 tablones de ahí alante Todos los tablones que hay por todo el blockdash Los destruiremos Para que este blockdash sea casi imposible Porque entre que vendrán bloques Y tendremos muy poco suelo Sobre el que saltar Pues esto va a ser una locura Y además que vienen oleadas de estas marinas, tío Y un montón de viento Este blockdash es una locura Y chicos, he aprendido a hacerme salvadas ¿Queréis que os las enseñe mientras vienen las bombas? Os las voy a... No, y vienen justo barriles Aquí no se puede hacer una salvada y nadie Ni MTM Samu se haría una salvada Vale, para este os enseño el protip Que es hacer esto de aquí Metes baile Ya has sobrevivido Y vienen las bombas 3, 2, 1 No En la siguiente sí que vendrán Vale, chicos, tienen que venir en la siguiente 100% Vale, vienen bombas, chicos Creo que esas no explotan Porque están en el segundo nivel Vale, sí Hemos roto ya 1, 2 y 3 tablones ¡Hola, bro! Vale, hay que explotar estas bombas 100% Me la tengo que jugar ¡Me la he jugado! ¡Oh! ¡Sigo vivo! No me he caído de milagro ¡No me he caído de milagro! Chicos, un tablón Dos tablones Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho Nueve, diez Tenemos casi todos los tablones rotos, chicos El reto empieza El último que sobreviva ¡Gáname el gemas! ¡Suerte a todos! Es que diréis, Jombi Si te caes por ahí, ¿qué pasa? Pues que te eliminas, crack Que te eliminas Habría que haber explotado esas ahí alante Porque aquí tenemos tres tablones aún, chicos Hay que explotarlos Es el momento ¡Vale! Lo he roto, lo he roto, lo he roto ¡Vamos! ¡Me salvo! Chicos, todos los tablones rotos ¡Mirad cómo está el blockdash! ¡Mirad qué locura de blockdash! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No creo que llegue, no creo que llegue El viento me la va a liar El viento me la va a liar Explotan otra bomba Explotan otra bomba Pero es que ya está todo el suelo roto Solo nos quedan esos dos mini tablones de ahí alante Por destruir Creo que ya mejor no explotamos bombas ¿No? ¡No! ¡Y me caigo por el agujero! ¿Veis lo que ocurre? Solo quedan... ¿Este también se va? Solo quedan tres jugadores Pero es que ahora es muy difícil Imaginaos jugar en blockdash legendario O en blockdash normal O en blockdash infinito En cualquier blockdash Pero con este modo de juego ¡Del suelo roto! ¡Últimos dos jugadores! ¡Uno de los dos se va a estar llevando mil gemitas! Y puede ser... ¡El boxeador! ¡Qué difícil es este reto! Solo hemos aguantado dos minutos Pero ha estado increíble ¡Frolcito beta! ¡Felicidades! ¡Que te haces con mil gemitas para ti! La primera partida de este reto Fue una absoluta locura Pero es que las siguientes ¡Os van a dejar así! ¡Con la boca abierta! ¡Partida número dos! ¡Eh! ¡De comienzo! La partida número dos ¡Este retazo! ¡Tengo miedo mamá! ¡Ayuda! Si ya de normal es difícil sobrevivir en blockdash Imagínatelo con el suelo roto Chicos mirad He puesto nombres esta vez Para que veamos ¿Quién es el ganador de la partida? Antes de tiempo ¿O quiénes son los que más sobreviven? Ahora recordad que las primeras oleadas No vienen bombas prácticamente Pero esos son lásers A ver si se queman uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero se han quemado cinco personas En el primer láser ¿En serio? Hay chicos ¿Qué os está pasando? Pensé queréis más pros ¡Veinte segundos! Yo digo que a partir del segundo 50 Ya vienen las bombas Vamos a ver si adivino Te reto a que pares el vídeo Y comentes en qué segundo van a salir las bombas Y allá arriba tienes el contador Y si adivinas Tú también te llevarás mil gemas Pero no vale hacer trampas Así que baja a comentarlo Vamos para el segundo 40 Y aún no ha salido ni una Vale en el minuto Uno con tres Uno con uno Uno no Tío tampoco No voy a adivinar nunca Vamos bombas Bombas No No los están Madre mía casi me caigo en el primer agujero Exploto esa bomba rápido Muy bien Muy bien amigo Muy bien amigos Me has explotado Una, dos, tres, cuatro, cinco Pero que ha pasado Han explotado todo el suelo Vale aquí falta romper estas tres de aquí A ver si viene una oleada de bombas Y hay que romper las de la izquierda chicos Atentos No explotéis las bombas a la antena Vale las de la izquierda las rompo yo Tranquilos Perfecto Oh he roto tres de una Dos atrás rotas Tres a la derecha rotas Vale esas bombas no hacen nada Así que no las rompáis Por la derecha ya está todo roto cracks Solo os faltan dos de adelante No me lo puedo creer bro No me lo puedo creer Esas dos de adelante Va a ser muy difícil romperlas eh Justo cuando salgan bombas Las rompemos Oye cracks Estamos aguantando más Que en la partida anterior Ya vamos dos minutos y medio casi Ya solo nos queda una baldosa amigos World record World record de baldosas rotas Nunca había hecho algo así tío Que locura Solo nos queda esa baldosa Que es la de la esquina Esa va a ser imposible romperla La estáis viendo amigos Mirad es esa de ahí ¿Puedo subirme hasta ahí? Voy a intentar hacer una locura eh Atentos Atentos eh No Vale bro Sube Hazme saltar No Me he hecho una salvada Pero no he podido sobrevivir Solo quedan Davi ATM Lenny WR Y ATM José Mira Se ha subido en la baldosa de ahí Bro Ahí podrás sobrevivir ¿Te imaginas? Loco Loco Oh ¿Qué hace? Se ha subido Se ha subido al barco Qué barbaridad Pero ¿qué hace este? Este está loco Este está loco Se van a caer por los agujeros seguro Estoy seguro que se eliminan Por caerse por los agujeritos Porque el suelo está reventado Están rotas todas las bandosas Menos una Solo queda un bloque por romper Qué barbaridad de partida Y eso que estamos en la segunda ¿Quién se llevará las gemas? Buah Este es muy difícil de hacer eh Este es muy difícil de hacer Pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Este se va a eliminar Se va a caer Se cae Se cae Se cae por el agujero Chicos esa de ahí es imposible Esa de ahí es imposible bro Ojo Pro tip Pro tip Súbete esa baldosa crack Súbete esa baldosa Ah no se atreve No se atreve Y por aquí tenemos Todo el suelo también roto Mira que pedazo de agujeros tenemos ¿Qué? Casi se cae también Y no me lo creo Que se haya subido al barco ATM José Tío que épico No sé cuánto tiempo llevan Yo digo que van por los 5 minutos Chicos por pantalla estáis viendo Cuánto tiempo llevan Ya están cerca de los 5 minutos Esto es increíble Loco Loco La explota La explota Creo que la ha explotado Creo que ha explotado todas No Ahí sigue esa baldosa Es inmortal Y el otro jugador Parece que se va a eliminar ya Chicos Yo creo que este no puede ser tan bueno No puede ser tan bueno Aunque se llama world record C-W-R significa world record Eso es que es muy bueno también Vuelve a la baldosa Este es el más loco de su casa Este es el más loco Increíble Y sigue vivo Bro Pero como sobreviven Si el suelo está reventado Si no hay bloques en el suelo Siguen vivos Ah me quiero volver loco Ojalá aguantar yo Todo lo que están aguantando Estos suscriptores En su segunda partida Como se nota Que están mil gemas en juego Solo uno de los dos Se las va a poder llevar Y uy Casi se cae Casi se cae al suelo Casi se cae al suelo Otra vez que casi se cae Están a punto de caerse Porque cualquier salto que des mal Te vas al vacío De este barco pirata De Bob Esponja Buah bro La has liado La has liado ¿Qué hace? ¿Pelota? ¿Pelota? ¿Tiene pelota? No tiene pelota Salvada o nada Salvada o nada Doble Y se hace una doble salvada ¿Pero qué están viendo mis ojos? No me lo puedo creer Mr. Stumble Mira esto junto a mí Que está siendo épico Ay Dios mío Cuido con el viento ¿Qué hace? ¿Por qué explota bombas? Está loco Se vuelve Se vuelve Madre mía Se cae Se cae Es el final De una partida Muy épica En cualquiera de estas Le va a salir mal ¡Ojo! Explota el bloque Se cae ¡Qué suerte! Se tiene que hacer una salvada amigos Se tiene que hacer una salvada amigos Se tiene que ¡Que alguien me lleve A su casa para darle un beso! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Cerca de los 10 minutos Cerca del time out Del contador final Y siguen aquí Y el suelo roto Y todo reventado Y siguen sobreviviendo ¿Qué os parece cracks? Si a este ganador le damos no mil Si no que dos mil gemas El que gane Ya está Se cayó ¡Se cayó! Se la ha jugado mucho Comenta si prefieres que les dé Mil gemas a cada uno O dos mil A este ganador ¡Épica partida! Y han hecho Este tiempo de aquí Partida Número 3 Pa 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 Partida Número 3 Aún no me creó Lo que han presenciado Nuestros ojos En la anterior partida Literalmente ha sido Una ida de olla Y chicos Me he dado cuenta De que en las dos partidas Me he eliminado Antes de los 3 minutos Y no he llegado Hasta la final Esta vez espero Simplemente llegar Hasta los 5 minutos Sé que es mucho Pero bueno Se va a intentar Así que vamos al lío Ya habéis visto antes Lo bien que lo han hecho Los sus... Tú eres Cuando no doy gemas Todos se eliminan A la primera Cuando empiezo a dar gemas Por premio Se vuelven locos Este reto está siendo Un sueño para mí chicos Porque ya os he explicado Varias veces Que esto de que se rompa El suelo de BlockDash Se lo pedí yo A Stan Bill Gates Personalmente Y me han hecho caso Y lo han metido Y por eso quería traeros Este vídeo en especial Vale mira Ya hay un crack ahí En la esquina Intentando romper todo Y vamos a ver Todos los demás jugadores Están intentando Esperar a que lleguen Las bombas Atentos Madre mía Jombie eres malísimo Me hago una salvada Me la juego Con el viento es muy fácil Vienen las bombas Se rompe el suelo Voy a explotar estas dos Exploto solo una Vale pero he roto uno Bien 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 He aportado algo al equipo Chicos a que me caigo En uno de esos dos agujeros que hay Fíjate que hay pocos bloques rotos Pero seguro que el tito Jombie se cae Ya se han eliminado Trece jugadores De veintidós Solo quedamos Diez jugadores en partida Ahí tenemos a tres Que están intentando romper los de ahí Yo voy a intentar romper los de la izquierda Chicos Vale he roto uno He roto uno Vale creo que he roto dos No me lo creo Me va a caer Tremenda salvada Tremenda salvada Seguimos vivos Bombas 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 Buenísima Rompo estas Y me piro Vale Acabo de romper dos de atrás Chicos estamos a punto de tener todo el mapa como antes Mira ese de ahí que se la está jugando Chicos quiero hacer yo también los subrimack No mejor no Mejor no Esta es perfecta Mira rompe ese bloque Vamos Y rompe ese Vamos Solo nos queda uno ¿No? Solo nos queda el de la esquina El de la esquina es imposible Ese bloque porque la han puesto Si no se puede romper Cuidado Jombie El viento El viento El viento Vale 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 Cuidado aquí Oh Que bien lo has hecho Jombie Que bien lo has hecho Cuidado de no caerte Nos quedan solo dos Solo dos ahí adelante Bombas 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 No Es imposible romper los dos de adelante Cracks Nos subimos aquí No me lo puedo creer Oh Menos mal Menos mal Menos mal Chicos hay un bloque aquí atrás Que debería de haber destruido Con estas bombas Pero lo voy a destruir ahora Atentos eh Me lo toco esta bomba Y me piro No 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 Tres minutos con veintes No me lo creo Son los dos de antes Son los dos de antes Hoy se hacen millonarios a gemas Están los dos de antes Aquí aguantando todo lo que pueden Y veamos cuantos bloques Les quedan por romper Les hemos ayudado todos Pero ellos son los más cracks No me lo creo Y ahora sí que sí Ha terminado muy rápido la partida Pero aún así Nos hemos vuelto a quedar A un bloque De romper todo el suelo de blockdash Veamos si en la partida número 4 Conseguimos romper todo el suelo Y esta vez me voy a cambiar de skin Bope esponja ya me ha aburrido ¿Qué os parece si me pongo? La skin magnífica La skin majestuosa Del cósmico Enix es la skin más bonita de Stamble Me siento traicionado Perdón, perdón Eres tú el más bonito Intenta número 4 Esto empieza ya Se me lleva la piña debajo del mar Bope esponja Uh, más fuerte Bope esponja Sí Sí Qué guapo chicos Cómo amo Bope esponja He visto todos los episodios Toda mi infancia ha sido Bope esponja Y hoy por fin Tenemos un mapa de blockdash De Bope esponja A ver que ya lleva un tiempecito Pero ya sabéis Que este reto Solo va a ser Una vez en la vida amigos Al menos de que lo apoyéis mucho Así que disfrutad de este vídeo Como si fuese mi último vídeo Aunque no lo vaya a ser Pero de este reto sí Y esto es algo histórico Primer blockdash Que se rompe el suelo Primera vez que sacan un blockdash Que no es un blockdash normal Es un blockdash loquísimo No me lo creo Que me voy a ir al Al láser Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Vale chicos Aquí recordad Siempre, siempre, siempre Baile Pam, perfecto Esto es como el zigzag O te lo pasas con los pinchos Y con el baile O lo rodeas Por ahora No ha venido ninguna bomba Y tenemos que explotar Todo el suelo cracks Ya lo sabéis Así que vamos a ver Si hay un poco de suerte Esas bombas creo que no explotan nada Efectivamente Las bombas Que están muy altas No explotan absolutamente nada Hay que conseguir bombas Que estén por abajo chicos Como esas de ahí Qué bien, qué bien, qué bien Vale, ahí vienen bombas Sí Vale, yo me voy No me lo creo que me vaya a caer No me lo creo ¡Oh! Bro, casi me caigo Casi me caigo por el único agujero que hay Ah no, ahí hay otro, ahí hay otro Ahí han roto otro No me lo puedo creer Hemos baileado Pero no pasa nada chicos Uy, lo chaval Uno se ha ido volando ¿Lo habéis visto? Se ha ido volando Vale, no pasa nada amigos Lo importante es que mis suscriptores lo consigan Y que se lleven las gemitas Yo no vienen bombas Hay partidas que vienen muchas Y otras que no vienen Por hablar, por hablar Vale chicos Hemos llegado a la conclusión De que romper el bloque Ese de la esquina El que nunca conseguimos romper Es imposible chicos Y es que efectivamente Por mucho que lo intentemos Las bombas pasan Y cuando las detonas Tardan unos segundos Entonces ya como el bloque Está en movimiento Nunca va a romper este bloque de aquí Entonces ese bloque Lo vamos a dar por perdido Aunque nunca se sabe Vamos a seguir Intentándolo Pierde el pro Pierde el pro ¿Qué? Es que un pro nunca se elimina ¿O qué? Vale, acaban de romper las de atrás Oh, se cae el pro Se cae el otro pro No, no, casi se cae Chicos, nos faltan Tres bloques por ahí por romper Dos bloques por atrás Vale, acaba de romperlos Muy bien amigo Te la tienes que jugar a una salvada Ah, estaba roto el suelo Ha perdido el otro pro Vale chicos Va a haber un ganador nuevo Esto me gusta Solo quedan dos Pero esta partida No ha estado tan loca Porque no han roto todo el suelo Es que hemos tenido mala suerte Con las bombas Qué pena Vale, a ver Ya estaría Se ha caído por el agujero Partida número 4 El ganador es Ni más ni menos que ATNN Felicidades Y después de 4 partidas En las que Rompimos casi todo el suelo de Block Dash Finalmente en la partida número 5 Se consiguió Lo que estábamos esperando Disfrutando esta locura Partida número 5 Chicos Concentración máxima Última partida Último intento De destruir Todos los bloques Destino Block Dash Y de por fin yo Llegar a la final Es decir Ser el último en Shorayvir Y así no tengo que dar más gemas Que me quedo pobre Pero es broma chicos Que no Que tengo un montón de gemas Para regalar Solamente pon mi código Yo métete Este que tienes aquí Encima de mi cabeza En tu tienda de Stumbleguys A la derecha del todo Para apoyarme Y así podrás ganar Un montón de premios Todos los meses Y así serás mi panacota Mi mejor amigo Mi Krik Concéntrate Es un momento muy importante Esta vez he metido A menos jugadores Si os dais cuenta Solo estamos 15 Para que así No se nos líe Y que la gente No explote bombas A lo loco Y las explotemos Sabiamente En el lugar exacto Y en el momento Exacto Así que vamos Allá Cuando vengan bombas Explotadlas Cuando hay que explotarlas No a lo loco Vamos allá Hay que conseguir este reto Hay que conseguir este reto Tan loco PTC el pro Tú me caes bien amigo Mira esta bomba Se explota aquí Perfecto Rompemos ahí una baldosa No 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 Vale cuando venga Para ahí atrás Vale Sobrevivo 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 No sé ni yo Cómo sigo vivo Una, dos, tres, cuatro Cuatro rotas Por ahora chicos No, no las explotéis aún No hombre no No hombre no No hombre no No hombre no Vale Esa bomba hay que explotarla Chicos La atrás Ah Podríamos haber roto Una baldosa Vale ahí vienen No Sí, 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 sí Vale No las explotéis aún Madre mía bro Vale bien Bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Las explotamos Sobrevive Sobrevive No Y me caigo justo por el agujerito No puedo ser tan no Aún así he ayudado chicos He ayudado a los suscriptores A que tengan dos baldosas más rotas A ver en la parte de atrás Cómo la he dejado Mira, mira, mira Mira eso bro Mira eso He roto todas He destruido todas las baldosas Solo nos quedan dos maderas En la derecha Bueno en la izquierda Dos maderas alante Que son imposibles Y ya estaría Estamos a punto de conseguir el récord Concentraos cracks Solo hay que explotar Las dos delante Esas del medio ni las toquéis No merecen la pena ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces bro? Si están todas rotas las de atrás Vale Ahí, esa de ahí Muy bien, muy bien hecho Muy bien hecho Creo que están rotas David, muy bien Solo os queda una y dos alante Vale, pelota, pelota, pelota Vale, no tiene pelota Sobrevive, sobrevive, sobrevive Cuidado bro Cuidado bro Llega a haber ahí un hueco y se cae Muy bien, muy bien Solo quedáis cuatro Esa es la bomba Esa es la bomba Esa es la bomba Sí, es esa Da igual que te caigas Lo has hecho por el equipo Lo has hecho por el equipo, chicos Completamos el mapa de Blockdash Está destruido entero Mírate el agujero De aquí Solo queda esa Que es imposible de romper Así que no hay ningún problema Porque esa Por mucho que queramos Que seamos hackers No se rompe Porque las bombas, chicos Se van a eliminar No me lo creo Esa salvada LOL Qué bonos son Bro Son Son insanos Se cae No se cae Vale, chicos Es que esa de ahí es imposible Pero ya hemos roto todo el suelo Sobrevivir aquí va a ser Misión imposible A ver cuánto aguantan Ya llevan más de tres minutos Vale, venga, va Esa de ahí es imposible Al menos de que salga ahora una bomba Ahí Nada, es imposible, amigos Es imposible Además, este bloque A ver cómo lo haces Me ha dejado Hanonadado Bro Lo ha estrujado el pincho Lo ha acabado de aplastar Vuelve a ganar este de aquí Que se va con 3.000 gemas De este vídeo Y quiero una cámara lenta De cómo ha aplastado El pincho a ese jugador Todos a comentar F Por el pana Así que bueno, cracks Espero que os haya encantado Este reto Lo hemos conseguido Así que Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Música Gracias por ver el video.